En el debate que se realizó en la Asamblea Departamental de Arauca sobre la reactivación de las clases presenciales en los diferentes colegios del Departamento de Arauca, se llegó a un acuerdo que no se reactivarán las clases en el mes de agosto. Esto debido a que no existen los protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. La conclusión es que todos los alcaldes, como primeros autoridades de los municipios, el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud y la Asamblea en Pleno no están de acuerdo con un retorno gradual a la presencialidad en las instituciones educativas del Departamento de Arauca, sean públicas o sean privadas. La posición de la Unidad Administrativa en este momento es que recomienda el no retorno a la presencialidad en razón a que la curva epidemiológica sigue en unos niveles ascendentes. Hoy contamos en el Departamento de Arauca con 103 casos positivos y se proyectan a que sean muchos más. Esto en términos epidemiológicos, pero también en términos de condiciones, las instituciones educativas no están preparadas en términos de bioseguridad, en términos sanitarios ni físicamente para poder retornar los estudiantes a las instituciones educativas garantizando el aislamiento. El diputado de Arauca, Wilinton Rodríguez, y quien fue el ponente de este debate, dijo que en términos financieros ni las administraciones municipales y departamental cuentan con los recursos para la bioseguridad en los diferentes colegios. Pero en términos financieros, las administraciones municipales y la administración departamental no cuentan con los recursos para adoptar estos protocolos de bioseguridad ni para ajustar las instalaciones de las instituciones educativas a las necesidades que requiere el Ministerio de Educación Nacional, pero sobre todo a las necesidades que requieren nuestros niños para evitar una propagación del COVID-19. Hemos dicho que por encima de la educación está el derecho a la vida y el derecho a la salud y es importante tener este concepto claro, no desconociendo que con educación mejoramos la calidad de vida de los habitantes, pero si no hay vida no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, hoy como Asamblea Departamental hemos hecho un excelente ejercicio. Va a haber una proposición de remitir estas conclusiones a la administración departamental para que con fundamento en la conclusión que tomamos hoy, que es el no retorno a la presencialidad a partir del 1 de agosto en las instituciones educativas, el gobierno departamental tome la decisión que le corresponde. El líder político manifestó que la administración departamental viene articulando la conectividad de las diferentes instituciones educativas. Es un tema que viene articulando la administración departamental que quedó contemplada en el plan de desarrollo, que estamos a la espera de la armonización para que recursos importantes se destinen no solo para la conectividad, sino también para el mejoramiento de los elementos técnicos y tecnológicos que le permitan a los docentes poder adelantar unas clases de manera efectiva, óptimas para los estudiantes, pero también que los estudiantes tengan el acceso a la educación. Entonces, desde la Asamblea Departamental en el ejercicio del control político vamos a estar nosotros muy vigilantes de que estos recursos permitan en verdad en nuestro departamento optimizar la red tecnológica, pero también optimizar el acceso a los estudiantes con las herramientas técnicas. La educación en Arauca es parte de la administración departamental y municipales, pero se hará gestión a nivel nacional para obtener algunos recursos. La educación es un problema que nos corresponde a todos y todos debemos ser parte de la solución. La administración tiene escasos recursos, pero ahí nos corresponde a nosotros también como líderes desde nuestras posiciones políticas, hacer la gestión a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, gestiones a través de los OCAD regionales y OCAD PAS para poder gestionar recursos que permitan ampliar la cobertura en términos de conectividad, pero también adquirir equipos tecnológicos. Entonces, esto es un trabajo articulado que estamos haciendo todos y que sabemos que podemos lograr en beneficio del departamento de Arauca, gestionar esos recursos y brindarle a los estudiantes una mejor calidad de vida. El debate duró prácticamente toda la mañana en el recinto de la Asamblea Departamental, donde participó el Secretario de Educación Departamental y algunos delegados de los alcaldes.